bueno seguimos con la ranger xl 3 99 ya le levanté la suspensión regule un poco la altura vamos a decir porque estaba muy mucha diferencia había de un lado del otro y pensé que se iba a corregir también una inclinación que tiene en la rueda izquierda está la que estaba más baja pero no levanté la suspensión pero la rueda sigue bien inclinada hacia la izquierda hacia adentro no sé si se aprecia en el vídeo pero es demasiada la inclinación que tiene hacia adentro y está ahí estuve averiguando y eso y no no me doy cuenta como para no para no llevar a alinear en estos momentos no me doy cuenta como como inclinarlo en el auto por ejemplo en el que supongo es que acá en esa barra que está ahí ahí en ese tornillo y el otro del otro lado allí tiene que haber un regulador voy a ver no se ve mucho tampoco pero voy a levantarla la camioneta y voy a intentar regularla porque todo lo demás está sano la rótula todo todo está sano no tiene juego le cambié el ruleman ya que hay un vídeo anterior que le cambié el ruleman de adelante y no no se corrigió nada de la inclinación de la rueda y la de este lado también está todo bien y está derechita así que bueno voy a levantarlo y voy a ver qué es lo que tiene y cómo lo puedo regular porque no tiene nada roto se ve que es regulación nomás después sigo miren la rueda levantada sin sin estar apoyada en el piso ponemos un nivel común y corriente y miren dónde está la burbuja lejísima ahí tengo que alejar un montón la cámara la pared del nivel para recién llegar ahí un disparate 5 centímetros torcida para dentro y si comparamos con esta otra que a la vista está bien derecha apoyada en el piso la rueda o sea que tiene un poco de de como de comba y en abajo pero así mismo nada nada la diferencia no sé si estoy haciendo bien o no porque no soy mecánico siempre digo pero esta es un disparate la inclinación que tiene está muy bien 5 centímetros por adentro y no sé si será de ahí hay que regularla pero de algún lado tiene que haber tiene que regularse así que voy a intentar aflojar esos tornillos ver qué pasa acá sigo con la camioneta este le saqué le saqué el tornillo acá la tuerca de quiero decir es una tuerca de este lado también tienen estos separadores estos con unos números de ahí pero ya fue modificado le limaron tienen como un topecito y se lo limaron aparentemente ya había sido reparado algo y se movió y bueno yo lo que voy a hacer es intentar solucionar de alguna manera que no quede tan torcida y bueno le aflojé de los dos lados lo golpea un poquito para afuera la bandeja acá y se enderezó un montón vino vino bastante para para afuera la rueda de arriba y ya la puse la rueda la viché y quedó bastante derecha mucho más de lo que estaba mucho mejor no del todo pero mucho mejor así que está vamos a voy a apretar todo de vuelta y queda va a quedar bastante bien acá se ve como el regulador llegó al máximo ya a ver si se ve por el espejo ahí a ver el espejito ahí ven el regulador ven el tornillo y se ve algo distinto color es el regulador a la izquierda de la pantalla él se va para arriba la rueda o sea que queda torcida como estaba y para la derecha de la pantalla que está en el máximo ahora sería enderezar la rueda la enderece ya la probé y quedó ahora tengo que apretarle la tuerca con una arandela especial que lleva y quedaría yo no tenía ni idea que era así pero parece que sí porque ya quedó ahora termina el vídeo pronto con la rueda puesta bueno quedó quedó terminada y haciéndole la prueba que él hice lo primero es mínimo ahora para llevarlo al lugar que de ahí ahí esa separación nomás de los 5 centímetros que tenía antes ahora tiene eso que debe ser normal por la panza de la de la cubierta debe ser normal y lo bueno es que hasta se acomodo a la altura porque había después de la red en el vídeo anterior yo había puesto cómo levantar la suspensión de la barra de torsión y me había quedado un centímetro más abajo de este lado y bueno lo dejé ahora que acomodé la rueda se acomodó quedó en 87 centímetros de altura de los dos lados igual y se acomodó un poquito más atrás que habían dos centímetros de diferencia atrás tres centímetros perdón y ahora sólo hay uno así que se acomodó toda la camioneta cosas que hice acá en casa no soy mecánico como digo siempre y capaz que algún mecánico está viendo y se da cuenta que estoy haciendo las cosas mal o algo pero trato de solucionar en casa porque como está esto de la pandemia ahora y no se puede salir mucho y este y además no hay dinero y esta camioneta la compré así con muchas cosas para hacer y bueno le vamos solucionando de a poco igual si les sirve impecable si les sirve el vídeo este vídeo impecable porque he visto muchas que andan en la calle con la rueda torcida y no sabía cómo era yo la verdad no sabía y si son entendido y saben que no se hace así bueno les agradezco me expliquen porque no sé de otra manera muchas gracias que pasen bien